Receta tradicional de potaje, plato típico en tiempo de cuaresma. Deja los garbanzos en remojo la noche anterior, escúrrelos y ponlos en una cazuela junto con la cebolla, la cabeza de ajos y el laurel. Cubre con agua y deja cocer 45 minutos o hasta que estén blanditos. Mientras, cuece los huevos 12 minutos y fríe la rebanada de pan. Reserva sobre papel absorbente. Pica fin a la cebolla y sofríe en una sartén con un poquito de aceite. Añade el pimentón y mezcla. Haz una picada con las almendras, el ajo, las hebras de azafrán y el pan frito. Incorpora este majado al sofrito. Sazona y retira la cebolla, la cabeza de ajos y el laurel. Y añade el sofrito anterior junto con el bacalao y las espinacas. Deja cocer 10 minutos. Añade los huevos cocidos partidos en trozos y continúa la cocción 2 minutos más. Y ya tienes este delicioso plato listo para disfrutar.